¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con Javi y vamos a hablaros sobre una nueva marca que es Rossi y que ha llegado hace nada al Airsoft. Rossi es una nueva marca dentro del Airsoft pero no dentro del mundo de las armas reales. Es un fabricante brasileño que lleva produciendo sus modelos desde 1889 con lo cual tiene un gran expertise que ahora traslada al Airsoft para el disfrute de nosotros jugadores. Como primera remesa de productos lo que nos llega son unas pistolas 1911 modernizadas cuyo nombre es Red Wings y que según nos han contado desde la propia marca hace honor a la operación de Red Wings de Don Survive World. Os contaríamos más sobre esta operación pero como seguro que habéis visto la película no hace falta y si no la habéis visto pues ya sabéis que tenéis que hacer este fin de semana. Estas 1911 las podremos encontrar en tres versiones. Hay una completamente negra, otra con el frame en negro y el cañón externo dorado y una tercera con el frame en plateado en gris porque es un gris más oscuro no es un plateado al uso y el cañón en negro que sinceramente a mí me gustó mucho. Como vais a observar no es que el cargador esté mal metido sino que vienen con cargadores extendidos como si fuera una high capa. Tenemos aquí un tocho cargador que vamos si usas dos en una partida en un bosque tienes un problema sinceramente. Pero para la CQB la verdad es que vienen muy bien. Contaros también que la pistola la podemos usar tanto con gas como con CO2 en este caso los modelos vienen en la caja con el cargador de gas pero podemos comprar el de CO2 aparte. Si utilizamos cargadores de CO2 la marca proporciona dentro de la propia caja un refuerzo de guía de muelle y muelle específico para usarse con CO2 así que está al oro y cambiarlo. En la caja también podremos encontrar un segundo noble de repuesto que no tiene ninguna característica distinta al que lleva puesto pero por lo menos tenemos uno de repuesto y un conjunto de gomas tóricas de distintos tamaños para sustituirlas en caso de que se nos piquen o se nos rompa alguna. Ahora vamos con características de la pistola contaros que las correderas tienen un diseño que está hecho por JDesign. De hecho tenemos el marcaje, su logo, en la parte trasera de la corredera al lado del martillo. Además de las hendiduras meramente estéticas encontramos dos orificios que aligeran la corredera con lo cual pesa menos y nos proporciona un mayor sensación de recoil en cada disparo. El final del cañón externo está roscado con un cubre roscas para que le podamos poner a la pistola pues tanto silenciadores, compensadores o cualquier cosa que se nos ocurra que podamos ponerle a una rosca de pistola. Si queremos personalizar aún más la pistola encontraremos un rail picatinny justo debajo del cañón donde podremos acoplarle una linterna, un láser, una scope cam o incluso uno de esos pequeños lanzagranados que hay. Tanto el gatillo como el martillo de la pistola estén aligerados para que pues nos ayude mucho a llevar la pistola y sea mucho más ligera. Realmente es una cuestión más estética que práctica. Cuando las hemos probado internamente no notamos que tenga un cambio el rendimiento pero sin embargo sí que le ofrecen al conjunto de la pistola un aspecto muchísimo más morón. Las cachas al igual que la corredera tienen un diseño con muchas líneas poligonales. A mí me recuerda un poco a Transformers con estas líneas. Son de plástico en color negro en los tres modelos y la verdad es que quedan muy bien en sintonía con el resto de la pistola. La verdad es que son tres modelos que están muy bien. Nos ha gustado mucho la parte estética. Si a vosotros os hemos almorado podemos llevárnoslas un día al campo y probar qué tal da el rendimiento disparando contra Diana o podemos hacer que corra el becario así en plan de damos cinco metros y empezamos a disparar diez metros y empezamos a disparar de nuevo o directamente como el cargador es tan amplio no dejamos de disparar. Correcto. Así que nada esto es lo que os podemos contar sobre las Red Wings de Rossi. Si os ha gustado el vídeo dadle al like. Dejadnos en comentarios si preferís que hagamos un vídeo de dianas o un vídeo disparando al becario. Y nos vemos en próximos vídeos. Y suscribíos nada jacas. Suscribíos. Os iremos trayendo más novedades de esta marca a todos los canales de 020. Así que hasta luego. Gracias. 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 Gracias.